... Comienzan las rebajas de invierno que durarán hasta finales de febrero. Cada burgalés se dejará 60 euros de media en sus compras. Rebajas que desde hace años son moderadas debido a los descuentos que se realizan durante todo el año en las tiendas. Yo... casi nada. Lo único este año que me hace falta y nada más. No, no suelo gastar mucho. Pues unos 50 o así. Unos 50 euros. De momento. Luego ya veremos. Muy buenas tardes. Es miércoles 7 de enero. Día que también aprovechan muchos para devolver algún regalo. Y es que sus majestades de Oriente no siempre aciertan con los deseos. Hayan gustado o no. Lo que sí encontramos ayer por la mañana fue cientos de regalos bajo los árboles. Los más pequeños madrugaron para comprobar si los reyes magos habían visitado sus casas. Un día de sorpresas y alegrías tras una noche mágica. El buen tiempo con el que empezó 2015 ya se ha acabado. Vuelven las bajas temperaturas. El trabajo de Caritas se intensifica estas noches de invierno para proporcionar calor y cobijo a las personas sin hogar. En Burgos hay 12. Hoy una persona que esté en la calle en muchos casos es una opción libre. Y ante la libertad de las personas tampoco podemos nosotros obligar a otras condiciones. Aunque a nosotros nos parece que es inhumano dormir en la calle con 7 grados bajo cero. 15 espera abrir sus puertas el primer centro de interpretación del CID. La historia y la leyenda de este héroe castellano se unen en un proyecto que aún se está definiendo. Su único objetivo es reivindicar la figura del CID campeador. En deportes el Burgos Club de Fútbol busca sustituto a Fede Castaños. Desde el club se está buscando a un entrenador que se incorpore de forma inmediata y que pueda dirigir al equipo este domingo en el plantío ante el Compostela. Los principales candidatos son Gonzalo Arconada y el canario Víctor Afonso. En cuanto al tiempo, las nieblas serán también mañana las protagonistas en las primeras horas de la mañana, aunque con heladas de menor intensidad. Habrá aumento de la onubosidad por el norte con descenso de las temperaturas y ondas. Desde hoy, las familias numerosas o condescendientes con algún tipo de discapacidad pueden comenzar a tramitar las nuevas ayudas que se aprobaron con la entrada en vigor de la reforma del impuesto sobre la renta el pasado 1 de enero. Se calcula que las deducciones podrían alcanzar un máximo de 1.200 euros por persona que cumpla los requisitos. La solicitud de información para el pago por anticipado podrá realizarse a través de Internet y de manera presencial a partir de febrero. La agencia tributaria ha comenzado ya a enviar las cartas informatives a los posibles beneficiarios. Podemos presentó el pasado viernes los resultados de la elección de sus dirigentes municipales. En Burgos concurrieron a este proceso cuatro candidatos. Finalmente, Ana María de la Peña fue la elegida tras lograr el respaldo de 97 simpatizantes. Ana María de la Peña es licenciada en Humanidades y desde hace unos días secretaria general de Podemos en Burgos. Su participación en movimientos sociales y el apoyo de sus compañeras le auparon a presentarse a la secretaría municipal del partido. Siempre participamos pero nos quedamos en la segunda línea. Entonces eso fue determinante para que me atreviera a presentarme. Ya contaba con cierto bagaje trabajando en el círculo y reconocí con el resto de mis compañeras que teníamos que tomar ese paso. Junto a Ana estará el Consejo Ciudadano formado por 16 personas. Las decisiones seguirán siendo acordadas en la Asamblea Ciudadana. El principal pilar de su programa es la realización de una auditoría pública de la deuda municipal. Uno de los elementos más destacados es la necesidad de llevar a cabo una auditoría pública ciudadana de la deuda. Que es algo muy importante, entre otras cosas. Que tienen que ver con los medios de transporte, con la gestión energética y del agua. Por delante meses de trabajo para redactar el reglamento de la formación, afianzar la relación con Madrid y con el resto de círculos de Castilla y León con la creación de áreas de trabajo. Necesitamos mucha gente, mucha gente con ganas de trabajar en la medida de sus posibilidades, según disposición de tiempo, de capacidad, porque el trabajo es mucho y o lo hacemos entre todas y entre todos o no se puede asumir. Según la secretaria municipal de Podemos, en este 2015 año electoral la formación irá adquiriendo cuerpo y responsabilidad, pero sin miedo, según Ana, porque dice hay capacidad, voluntad y rigor para continuar. Sí, claro. En el año 2015 el Ayuntamiento de Burgos espera cubrir las plazas de agentes de policía local. Esta mañana han comenzado las rebajas de invierno en los comercios que durarán hasta finales de febrero. Cada burgalés se dejará una media de 60 euros. Los comerciantes aseguran que desde hace años estas rebajas son más flojas debido a que los descuentos se realizan prácticamente durante todo el año. También estos días los clientes aprovechan a hacer las revoluciones de algunos regalos de Navidad. Tras las Navidades comienzan las rebajas de invierno. Hasta el 28 de febrero los burgaleses se dejarán una media de 60 euros en sus compras. 50 euros, de momento, luego ya veremos. Si de la casualidad que ven y encuentro una cosa que me apetece, pues la cojo. Y es que estas rebajas ya no son lo que eran. La gente compra ahora con mucha más moderación. No soy mucho de rebajar, ¿no? Pues no, ya no. Vengo a buscar una parte. A ver si me gusta, si no, pues no. Yo voy a lo concreto. Si no lo encuentro, me voy. Los comercios realizan descuentos durante todo el año y eso hace que los ciudadanos no acudan en masa a las tiendas en estas rebajas. A parte de que ha cambiado un poco y hay muchos comercios que ya durante el año van haciendo sus promociones y estas cosas, pues bueno, pues ya digamos que la manera de consumir de la gente también ha cambiado, ¿no? Y entonces no es la misma que esas tendencias anteriores y ahora la gente se compra las cosas cuando las necesita y no espera tanto a las rebajas. Los descuentos en este periodo suelen rondar entre el 30 y el 50% y en la segunda fase pueden llegar hasta el 75%. 7 de enero comienzan las rebajas de invierno y también hoy es el día en el que muchos de los clientes se acercan a los establecimientos para cambiar los regalos de Reyes. Vengo a devolver un abrigo porque casualmente me han regalado dos. Unos zapatos que me regalaron por Reyes. Pues que hemos cambiado unos anillos porque no nos valía la talla y hemos cambiado por otra más. No en todas las tiendas devuelven el dinero. Hay muchas que optan por ofrecer vales a los clientes por la misma cantidad que cuesta el producto devuelto. Las normas para cambiar los artículos son las mismas en todos los comercios. Si tienes que cambiar una prenda, lógicamente que lleve el tique de compra para saber cuánto le ha comprado, cuándo ha hecho la compra y cuánto le ha costado y lógicamente que lleve las etiquetas y todo en perfecto estado, ¿no? Al final... Las tiendas del centro de Burgos han notado una leve mejoría en sus ventas de Navidad respecto a años anteriores. A partir de la segunda quincena, bueno, un poco más del día 20 o así, se empezó a notar un poco más de movimiento. Y la verdad es que, bueno, pues podemos decir que la Navidad no ha sido del todo mala. Ahora los comercios esperan que la cuesta de enero no sea muy pronunciada y las rebajas ayuden a generar un buen mes de ventas. Ayer fue ese día de abrir regalos. Muchos pequeños madrugaron para comprobar si los reyes magos habían cumplido sus deseos. Un día de sorpresas y alegrías compartidas en familia después de la noche más mágica del año. ¡Han venido! Esta mañana ha sido día de madrugar, aunque no tocaba ir al cole. Los reyes han llegado a casa y había que comprobar si nuestra lista de deseos estaba completa. Alejandro y Hugo descubrían las sorpresas que sus majestades habían dejado en casa. Asombro y alegría con cada regalo. Estos son soldados americanos, ahí está, otro campamento indio, un carrascone para los dos, otro, este, un hockey para los dos, esta canasta para los dos. La fortaleza de los dragones. Y aunque han sido buenos chicos y los reyes han sido muy generosos, también les han dejado un poco de carbón para recordarles que hay que obedecer y hacer las tareas. Pues para los dos un poco, a uno una piedra de carbón y para el otro dos, porque a veces ya sabes, desobedecemos, nos portamos mal. Me lo he comido. ¿Y cómo lo saben los reyes? ¿Cómo se han enterado? Con un libro mágico que tienen. Por delante quedan muchas horas para disfrutar con los nuevos juegos, un tiempo de ilusión y magia que no solo alegra a los más pequeños. La que no dejó nada fue la Lotería del Niño. Un año más pasó de largo por nuestra provincia que dejó en blanco el reparto de los grandes premios. Aunque un pequeño pellizco ha llegado a la capital burgalesa, la administración del Gato Negro ya ha repartido 700.000 euros en premios menores. Aunque se quedó muy cerca de repartir ese primer premio, que esta vez fue a parar a Leganés en Madrid. La administración burgalesa sacó a Ventanilla el 75.487, que solo se diferenciaba del gordo en el primer dígito. El buen tiempo con el que empezó 2015 ya se ha acabado. Vuelven las bajas temperaturas a Burgos y hoy además lo han hecho acompañadas de una densa niebla. Toda la provincia está en el Aerta por este fenómeno que impedía la visibilidad en las carreteras. Temperaturas bajo cero, aceras heladas y mucha niebla. Así ha amanecido la ciudad de Burgos. Estamos acostumbrados a que el termómetro no sea demasiado generoso, pero no es habitual ver una niebla tan intensa en la capital. Sí es más común en el resto de la provincia, donde hoy era tan densa que dificultaba el tráfico por carretera. Toda la provincia está en alerta por niebla, que en amplias zonas será también acompañado del fenómeno conocido como cencellada. Aquí en la Nacional 1 podemos ver como la visibilidad es bastante reducida, lo que dificulta la conducción. La zona con mayores problemas de tráfico es el tramo comprendido entre Briviesca y Pancorvo. Algunos conductores nos han contado que incluso han tenido que detener sus vehículos. Nosotros nos hemos tenido que parar, porque con un transporte especial hemos pillado esta niebla y hemos tenido que parar. Sin más, para conducir, vamos, ni mal ni bien. Lo que pasa es que hay que tener precaución. Mal, la verdad que muy mal. Hay que tener muchísimo cuidado. La cencellada es tremenda. He estado en el otro polígono y aquí hay que tener demasiado cuidado. Está blanquito todo. A la niebla se le unen las bajas temperaturas. Purgo se enfrenta a la que históricamente es su semana más gélida. El termómetro no subirá de los 9 grados en los próximos días y las temperaturas mínimas llegarán hasta los menos 3 grados. 12 personas sin hogar viven en la actualidad en la capital burgalesa. El trabajo de Cáritas Diocesana se intensifica estas noches de invierno para proporcionarles calórico bijo. Sin embargo, a pesar de la dureza del invierno, hay algunas personas que prefieren dormir en la calle antes que perder su libertad. Dormir al raso o dentro de un cajero es siempre duro, pero mucho más si el termómetro se acerca a los 10 grados bajo cero. Desde hace cuatro inviernos el programa de calor y café recorre las calles de la capital para llevar ayuda y cobijo. Acciones que se combinan con la unidad de mínima exigencia que ofrece también una cama caliente a aquellos que viven en la calle. Siempre está la posibilidad de que se queden en el albergue, pero son personas que no quieren. Entonces, pequeños enganches como vete a ducharte o cámbiate o ven a dormir esta noche, es lo que intentamos hacer con ellos. Porque evidentemente hoy una persona que esté en la calle en muchos casos es una opción libre. Y ante la libertad de las personas tampoco podemos nosotros obligar a otras condiciones, aunque a nosotros nos parezca que es inhumano dormir en la calle con 7 grados bajo cero. La crisis ha llevado a más personas jóvenes a vivir al raso, aunque también hay alguna mujer, en su mayoría son hombres españoles, y con una situación crónica donde se mezclan las patologías mentales. En general, rehusan de los recursos porque sobre todo valoran su libertad personal. Añadías otras patologías, enfermedad mental, entonces claro, tú igual quedas con una persona por la mañana o por la noche, cuando ha sido, oye, mañana 20 y se le olvida. Para ellos la libertad es muy importante, entre dormir a 7 bajo cero y no tener horarios, que es lo que te dicen, no sé, yo iría a Cáritas, pero es que yo no quiero tener horarios, yo quiero estar a mi aire y tal, y esa es su sensación. El protocolo de adaptación cuenta con el respaldo de los servicios sociales de la ciudad. Los recursos de Cáritas tienen localizadas en la actualidad a 12 personas. Gracias a la experiencia de Calor y Café tenemos un censo permanente de las personas que están en la calle. Y si pasa algo, si se cambian de sitio, si se van de ciudad, nosotros las tenemos más o menos de un modo informal controladas. Durante estos días, tanto las ocho plazas de la unidad de Burgos como las seis de Miranda están llenas. La ciudad de Burgos quiere reivindicar la figura del CID. Es el objetivo del proyecto que el Ayuntamiento de Burgos comenzará a desarrollar este 2015 con la creación del primer centro de interpretación del país, dedicado únicamente a la historia y la leyenda de este oerio castellano. A los pies de la catedral, en el centro histórico de la capital burgalesa, se situará el futuro centro dedicado exclusivamente al CID. Campeador, una idea que comenzará a desarrollarse durante el 2015. Que tenga y que aborde quizás todos los aspectos, el aspecto más de leyenda del CID como personaje legendario y el aspecto más humano o más real del CID y la parte también literaria que hay que tener en cuenta que es el primer poema. Yo creo que hay muy pocas ciudades que van a gloriarse de haber hecho propias la figura de un caballero medieval, en este caso de un héroe épico medieval tan importante como el CID. De hecho en España no tendría parangón con ningún otro lugar. El objetivo es ensalzar la figura del héroe castellano por excelencia y generar un nuevo recurso turístico para Burgos. Es una figura emblemática la cual probablemente no es que la hayamos desatendido. Yo creo que todos los burgaleses sienten que el CID es un personaje vinculado a su historia. Pero sí que es verdad que como recurso turístico no había sido muy empleado. El consorcio del Camino del CID conoce bien la repercusión cidiana en todo el mundo. Por ese motivo propone unir el centro de la capital con Vivar del CID, la localidad que vio nacer al héroe y es destino actual de muchos viajeros. Norteamericanos, japoneses, australianos que vienen a Vivar atraídos por esa figura que ellos han conocido a través de las películas o a través del propio cantar de Mío Cid. Entonces para ellos Vivar del CID aunque aparentemente sea un pueblo más de ese valle de Lubierna tiene un atractivo muy muy poderoso. Es el atractivo de la leyenda y eso lo tendrá siempre ahí. El concurso que definirá el contenido se desarrollará durante el año 2015. Después llegará la reforma del edificio, un proceso que se inicia ahora para dar forma al primer centro interpretativo de España y del mundo dedicado únicamente al CID. El turismo rural repunta pero aún está lejos de las cifras de ocupación que dan viabilidad al sector según la Asociación de Turismo Rural de la provincia. A falta de conocer los datos de diciembre, 2014 cerrará previsiblemente con un 13% de ocupación media. En noviembre los alojamientos rurales de la provincia registraron 6.739 viajeros, cifras que situaron a Burgos como la sexta provincia nacional con mayor ocupación dentro de este sector. Datos reales pero no realistas según la Asociación de Turismo Rural. Se ha visto un ligero crecimiento respecto al año anterior pero vemos que todavía estamos lejos de datos que serían los deseables para el sector. Estaríamos hablando de en torno a un 25% de ocupación. Vemos que en noviembre ha sido apenas un 11,5% y bueno pues lo dicho, estamos bastante lejos de esa cifra del 25% que sería lo que convertiría en viables a los alojamientos de turismo rural. A falta de conocer los datos del mes de diciembre, 2014 cerrará previsiblemente con una ocupación media de un 12-13%, tres puntos por encima de lo registrado el año anterior. A nivel asociativo las cifras son mejores respecto a las medias que se ofrecen. En nuestra asociación en Turalbur situaríamos la cifra de 2013 en el 19% y habríamos crecido en 2014 algo más o menos aproximadamente un punto respecto al año anterior. Aseguran la recuperación llegará con el repunte del turismo nacional que para este sector representa el 93% de su clientela pero también piden a las administraciones mayor promoción en el exterior. Que se valore hacer promoción internacional del turismo rural, se viene hablando desde hace tiempo pero vemos como se nos olvida constantemente promocionarnos en el exterior. Actualmente 35 de los 381 alojamientos de la provincia están inscritos en la Asociación de Turismo Rural. Se calcula que puede haber otros 50 más en régimen ilegal, alojamientos contra los que tomará medidas este año la Consejería de Turismo. Fede Castaños ha dejado de ser el entrenador del Burgos. Los últimos malos resultados y especialmente las malas sensaciones transmitidas por el equipo le han costado el puesto. Desde la Antía se está buscando un sustituto que se incorpore inmediatamente y que pueda dirigir al equipo este domingo en el plantío ante el Compostela. Los principales candidatos son Gonzalo Arconada y el canario Víctor Afonso. Entre tinieblas ha vuelto al trabajo el Burgos Club de Fútbol y lo ha hecho ya sin fe de Castaños. El burgales ha sido destituido por los malos resultados y las malas sensaciones del equipo. Los jugadores tienen claro que ellos mismos son los principales culpables de la situación pero que siempre resulta más sencillo echar al entrenador. No me esconden decir que somos los principales culpables, pero bueno, en estas situaciones sabemos que a mitad de temporada lo más fácil es sustituir una pieza que igual sustituiré ocho que serían, bueno, igual los que tenemos realmente la culpa. El ya ex técnico burgalesista ha dejado un buen pozo en el que ha sido su vestuario y en la plantilla se muestran dolidos por la marcha del míster. A Fede le recordamos como una muy buena persona. A unos les puede gustar más, a otros menos su manera de actuar con el equipo. A unos le tachan de poco carácter, por así decirlo. Bueno, él opta por el diálogo para llegar a un mutuo acuerdo, pero bueno, como te digo, la plantilla está dolida. Ha venido esta mañana a despedirse y la plantilla se le veía fastidiada. El balance de Fede Castaños al frente del Burgos ha sido de seis victorias, cuatro empates y nueve derrotas, dejando al equipo decimocuarto clasificado con 22 puntos. La situación del Atlantic Holding Mirandas es agónica. Los reiterados incumplimientos del patrocinador han colmado la paciencia de algunas jugadoras de la plantilla que ya han decidido marcharse de la entidad. La capitana Diana Sánchez ha fichado por el agerecanario. Rosalía Alonso e Irene Cámara se han comprometido con Lugo y Guadalajara respectivamente. Y otras dos componentes del equipo, Carmen Morales y Alicia Almagro, no han vuelto a Miranda tras el parón navideño a la espera de acontecimientos. El equipo necesita urgentemente 88.000 euros para poder acabar la temporada. Y desde la directiva se buscan soluciones de urgencia y se ha pedido ayuda a las instituciones para poder salvar al club. El Servíges Club Deportivo El Cid vuelve a la competición tras las vacaciones navideñas. Los burgaleses se desplazarán a Tierras y Cuscoanas para medirse al Salto Vera Vera, el colista de la clasificación del grupo norte de la primera división. Los jugadores entrenados por César Huarte buscarán sumar una victoria que les permita seguir la lucha por las primeras plazas del grupo con el Avecon Saferrol y el Caja Vital de Vitoria. El partido se disputará el domingo en el Polideportivo Videvieta de San Sebastián. Y otro equipo que regresa a la liga tras el parón es el hubo aparejadores. Los universitarios esperan iniciar el 2015 con una victoria en su desplazamiento al campo del Real Oviedo de Rugby. Los asturianos son séptimos en la clasificación con 33 puntos a 7 de los burgaleses que ya les derrotaron en el choque disputado en San Amaro por un claro 55 a 13. El partido se disputará el sábado a partir de las 4 de la tarde. Y este próximo domingo tendrá lugar la 17ª edición del trofeo Félix Hernando organizado por el Club Atletismo Capiscol. La inscripción ya está abierta y se espera que en torno a un millar de atletas compitan en las distintas categorías desde la infantil hasta el señor absoluto. La cita comenzará a partir de las 10 y media de la mañana en el circuito de Fuente Prior, un circuito urbano con características de cross. También hoy hemos conocido que el ayuntamiento publicará en breve el calendario de carreras de este 2015. Haremos público además ese calendario, lo facilitaremos, lo colgaremos en la página web, pondremos además ahí sucesivamente los enlaces a aquellas pruebas que además, porque hay muchas que ya van teniendo su propia página web para inscribirse, etc. Y bueno, yo creo que eso va a ser un aliciente importante para que todo el mundo pueda planificarse su temporada. Bien sea un atleta que puede utilizar este tipo de pruebas a veces populares para entrenarse, o bien a la gente que está en el mundo del running en Burgos, pues que puede organizarse también y sepa cuál es el calendario a desarrollar en Burgos durante todo el año 2015. Y ayer Día de Reyes, la selección de Castilla y León, cadete de baloncesto, nos brindó un gran regalo. Se proclamaron en Valladolid campeonas de España de selecciones autonómicas. Es el mejor regalo de Reyes posible, ni más ni menos que proclamarse campeonas de España y además en casa. Castilla y León ya puede presumir de tener a la mejor generación de jugadoras de nuestro país. Tras vencer como infantiles, este domingo nuestra selección se ha vuelto a colgar otra medalla de oro, esta vez en categoría cadete. Son increíbles estas niñas, los clubes que las entrenan, sus entrenadores y logran cosas como estas en casa y con todo el público que ha venido hoy a verlas y que es una maravilla. Una final que respondió a las expectativas, grandes canastas, buen juego y unos minutos decisivos de auténtico infarto. Acabaron decantando la balanza a favor del combinado castellano y leonés ante la combativa selección canaria. Pese a la gran actuación coral, de nuevo las miradas se centraron en Paula López. La base leonesa volvió a ser la mejor del choque, 23 puntos, para llevar en volandas a su equipo al triunfo. Muchísima emoción, alegría, que es que somos campeones de España, es una pasada. Yo lo que espero que la Federación Española se dé cuenta de esta jugadora y por muy pequeñita que sea, pues la tengan en consideración. Se ve emocionado, ¿verdad? Sí. No es para menos, Castilla y León vuelve a ser campeona de España. Nuestras chicas de oro brillaron con luz propia, un año más. ¡Suscríbete al canal! En la imagen del satélite Meteos A del canal visible vemos perfectamente como las nieblas afectaban principalmente al Valle del Duero y también al Valle del Ebro. Y ya en el norte de nuestra provincia como había cielos despejados, aunque con algunas nieblas en los valles del norte, pero ya más aisladas. Y en el mapa previsto para mañana vemos que el anticiclón sigue con nosotros, aunque hay un frente frío rozando el norte de España. Y dicho frente mañana va a traer algo de nubosidad y además un descenso de temperaturas. Pero por lo general mañana se mantendrá el tiempo seco y estable con heladas a primeras horas. En el sur y sureste las temperaturas mínimas a primeras horas de la mañana pueden llegar hasta los 5 o 6 bajo cero. Luego los cielos estarán poco nubosos o despejados o quizás con algunas nubes altas y medias, pero sin importancia. Por el sur y por el oeste también mañana heladas y nieblas como hoy, que luego irán levantando. Las heladas serán moderadas con 3 a 4 bajo cero. Aquí en Burgos Capital mañana a primeras horas nieblas y luego un progresivo aumento de nubosidad. Las máximas que se van a quedar sobre los 6-7 grados. Por el norte y nordeste es donde ese frente va a traer más nubosidad. A primeras horas habrá algunas neblinas, heladas más débiles y luego cielos nubosos especialmente por el norte, como decía. Aunque alternándose con algunos claros. Las temperaturas máximas sobre los 8 o 9 grados en esta zona del Valle del Ebro. Para el viernes situación anticiclónica. Cielos despejados con heladas y luego temperaturas de la mañana. También el sábado alguna neblina al amanecer y luego temperaturas diurnas agradables. Y el domingo aumento de nubosidad en el norte con ligero descenso de temperaturas. Más noticias a las 9 de la noche. Feliz tarde. Adiós.